Yo cuando lo abrí me quedé, en serio me acabo de gastar 120 euros en un calendario y uno de los productos que más me gustaban del calendario me viene roto. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Por fin os traigo el vídeo del calendario de adviento, que no sé si vosotros lo estabais esperando, pero yo estaba deseando poder grabarlo ya. Y es que como bien os dije, yo abro cada día el paquetito que toca y hoy es día 24, o sea que ya por fin os puedo grabar el vídeo. Todavía me queda el día de mañana, pero haciendo un poco de trampas, ya os contaré ahora por qué tuve que abrir el día 25, o sea que ya sé lo que viene. Y hoy por fin ya es 24 de diciembre. Pues tengo por aquí el calendario que pesa muchísimo, pero muchísimo de verdad. Y os voy a ir abriendo lo que viene cada día y también os voy a probar algunos de los productos. El calendario tuvo un precio de 120 euros, me costó a mí, aunque sé que después estuvo rebajado incluso hasta 80 euros. Aunque el precio real del calendario, según indicaban en la página de Sephora, era de 345 euros o 245 si no recuerdo mal. Y la verdad es que para no tener el calendario aquí, para que lo veáis porque pesa muchísimo, lo voy a poner aquí al lado y voy sacando cada cajita porque son cajitas y se pueden volver a guardar otra vez. El día 1 viene un serum de Sephora, de la marca de Sephora. Vale es el Ultra Glow Serum, es un serum hidratante con vitamina C y E. Y yo tengo la piel mixta tirando grasa y la verdad es que lo he estado utilizando y no me ha dejado la piel muy grasa. O sea que la verdad es que yo creo que las pieles grasas incluso, bueno las pieles grasas no, pero las pieles mixtas, evitándolo por la zona más grasa, no les puede ir mal de todo. Se supone que este es el calendario de los favoritos de Sephora y lo que no me ha gustado mucho es que casi todos, por no decir todos los productos que te vienen de cuidado facial, son todos, todos hidratantes. Es decir, no hay nada mate, no hay ningún producto que sea para matificar, bueno uno, que ahora os lo enseñaré. El día 2 viene una cajita bastante grande y lo que viene dentro es el Super Glow de Natasha Denona. Un formato mini, es el tono 02, light medium, tal cual así viene. Y este es el motivo por el que tuve que abrir el día 25, que yo sabía que era ya la paleta de Buda, la Ruby Obsessions. Lo tuve que abrir porque me venía el iluminador completamente roto en mil pedazos. La parte de dentro yo cuando lo abrí me quedé, en serio me acabo de gastar 120 euros en un calendario y uno de los productos que más me gustaban del calendario me viene roto. Claro, pues me puse en contacto con ellos y no me dieron ningún problema, me dijeron que podía devolver el calendario completo, que no entraba entre mis opciones porque no iba a devolver el calendario. O que me hacían un reembolso de X dinero en función de lo que cuesta el iluminador, me imagino. La verdad es que este iluminador yo lo tengo en formato venda, en formato grande y lo he enseñado mil veces. Y es que es un iluminador caro porque es de alta gama, pero la verdad es que para mí merece muchísimo la pena y es uno de los mejores iluminadores que he encontrado nunca. El día 3 también viene una cajita de estas que son más grandes, pero el producto sigue siendo muy pequeño y es un champú sólido de la marca Respier para todos los tipos de cabello. Yo la verdad es que he utilizado champú sólido a raíz de una cosa que me pasó en el pelo que casi me lo queman. Huele a jabón, normal. El día 4 también es una cajita grande y el producto sigue siendo pequeño, pero este sí que me gusta un montón. Y son unos polvos para sellar de Too Faced, de la gama de melocotón. Huele literalmente a melocotón, buah. Pero es que esto parece un poco de enferma, pero yo escuché que la gente decía que sabían a melocotón. Y es que saben a melocotón, saben como si te estuvieses comiendo una chucha de melocotón. La verdad es que es la primera vez que pruebo cómo sabe un producto de cosmética. El día 5 nos viene una máscara de pestañas de Marc Jacobs. Es en formato mini, pero la verdad es que las máscaras de pestañas, aunque sean en formato mini, suelen durar bastantes. Yo tengo una que me compré, bueno, no, mentira, no me la compré. Me venía con una paleta de sombra de Tarte que me regalaron, que es la Big Ego de Tarte, que la he utilizado un montón. La he utilizado un montón y todavía la tengo. Y me la regalaron el año pasado por Navidad. O sea, hace ya un año y ya obviamente ya está para tirarla casi, pero oye, un año. El día 6 tenemos por aquí un tónico de Pixi. Es el Retinol Tonic, que sinceramente, pues no sé para qué es, la verdad. Por los ojos... Básicamente sirve para rejuvenecer y reconstruir la piel. Guay. Pues el día 7 tengo por aquí un delineador de Tarte. ¿Vale? Que es un delineador que la verdad es que está bastante bien, es formato venta. Y por un lado trae la punta de delineador normal. Líquida. Y por el otro lado trae un lápiz, pero un lápiz de mina durito que es para... Para... Para que le acabo de romper la mina. Para... Delineado, no creo que sea para la línea de agua. Bastante denso hoy. Bastante denso. Bastante negro, la verdad. Este sí que lo he utilizado y es un delineador líquido, la verdad es que está bien. Es fijo, pero no es waterproof. Porque siempre, pues, a mí, por ejemplo, hay veces que me lagrimea el ojo un poco. Si estoy demasiado tiempo con los ojos, en plan, muy concentrada en algo. Y siempre se me suele perder un poquito por aquí, por la parte de abajo del ojo. Y este, pues, me pasó lo mismo que con el resto, pero la verdad es que está bastante bien. Y además, pues, se agradece que sea en formato venta. Que la verdad es que he de decir que muchas de las cosas que te vienen en el calendario son tamaño venta. El día 8 viene por aquí y la mascarilla es Water Sleeping, de lavanda, del anís. La verdad es que, sinceramente, creo que deberían haber puesto en este caso la mascarilla de labios porque creo que eso ha sido mucho más favorito que esta mascarilla. Porque yo he escuchado a todo el mundo hablar sobre la mascarilla de labios y, sin embargo, pues, esta la verdad es que no la conocía. Pero al ser una mascarilla así acuosa, con base de agua, pues, no creo que la hidratación sea demasiada como para que no la pueda utilizar por tener la piel mixta, por ejemplo, en mi caso. El día 9 es otro producto bien grande que es de tamaño venta, ¿vale? Es una mascarilla express para el cabello de Christopher Robin. Esta es de aloe vera. Es una mascarilla hidratante. Y la verdad es que, en mi caso, sí que me puede venir bien porque últimamente tengo el pelo bastante mal. No tengo las puntas abiertas ni quemadas, en realidad. Pero sí que se me parte mucho porque me lo quemaron en la peluquería, casi me quedo sin pelo. El día 10 viene aquí otro productito de Sephora en tamaño venta y esta vez es un labial así como tipo gloss. Es el tono 03, Cush Belute. La verdad es que deja un color precioso en los labios, pero precioso. Es un gloss, pero la verdad es que no es nada pegado a uso para hacer gloss. El día 11, la verdad es que me encanta, me gustan mucho estas cosas, son tonterías, pero me gustan mucho. Y es un gel de manos de Mercy Handy. Este huele, la verdad es que bastante bien. Es el Magic Diamond, no pone de qué es. Pero a mí me huele como a vainilla, coco, fresa. Mi sobrina cuando ha venido a casa algunos días pues ha abierto el calendario conmigo. Y cuando vio lo que me había tocado este día, cada vez que viene ahora se pone a buscarlo para echarse. Vale, el día 12 es otra cajita de estas grandes y no entiendo por qué meten en las cajitas grandes productos pequeños. Meten productos grandes en las cajas grandes. En este caso es el 24 Horas Brow Set de Benefit, ya sabéis que me encanta totalmente. Es uno de los mejores geles que he probado porque es que te deja las cejas fijas durante todo el día literalmente. Es que pone 24 horas y es que son 24 horas lo que te deja las cejas fijas. El día 13 nos viene otra máscara de pestañas y en este caso es de Milk. Es la Gush Mascara de Milk. Me imagino que este también es el tamaño mini. Se ve un poco más grande porque lo que es la parte donde va el gupillón es bastante larguita. Y es una máscara de pestañas que yo creo que va a dar bastante volumen por el tipo de cepillo que lleva. El día 14 viene otro producto grandote en tamaño venta. Y en este caso es un limpiador facial de la marca Fresh. Es el Soy Face Cleanser para todos los tipos de piel. La verdad es que todavía no lo he utilizado pero que cuando se me acabe el jabón que estoy utilizando ahora mismo pues empezaré a utilizar este. O a lo mejor incluso lo incorporo antes a la rutina. El día 15 tenemos por aquí otro producto que también es, yo creo que es una mini talla, ¿vale? Que es la CC Cream de Elborian. Es iluminador, es una CC Cream iluminadora en general. Todas las CC Cream o BB Cream yo creo que son iluminadoras, no creo que haya ninguna mate. Porque la función de las BB Creams y CC Creams es como una piel súper natural y jugosa. Entonces pues en el tono Claire viene el tono Claire. O sea que la verdad es que el tono Claire es blanquito, blanquito. No sé yo si ahora cuando me lo aplique en la ojera pues cogerá esto un poco de color o no. Vamos a verlo. ¿Creéis que me ha tapado un poco la ojera? ¿O no? Yo si soy sincera, no. También os digo que este producto pues por mucho que quisiera tapar, al ser una CC Eye en este caso, que será una derivante de la CC Cream, la cobertura es mínima, me imagino. Así que corrige un poco, ahora mismo me veo bastante rara porque tengo esto como muy blanco y ahora estoy aquí muy roja. No sé por qué estoy tan roja hoy. Ya vamos llegando al fin, quedan pocos. Lo siguiente que tenemos en el día 16 es un stick, una sombra en stick de la marca. Cuando le da la luz se ve bastante bonito. El día 17 también viene un producto en tamaño venta. Ready Steady Glow, un tónico de Ren Clean Skincare en la marca. Yo este también lo tengo en tamaño mini porque una vez al hacer un pedido en Sephora me enviaron un neceser con 5 muestras de cuidado facial y eran casi todos tónicos y en este caso pues me venía este y ahora el tamaño grande es así, la verdad es que bastante más grande. El día 18 puede parecer un producto grande, pero no lo es. Y es la mascarilla Egyptian Magic, ¿vale? Es una mascarilla que según he leído sirve para todo. Para los labios, para la piel, para la ojera, para el pelo, para todo. Yo sinceramente creo que la voy a utilizar como bálsamo de labios o incluso para el pelo. Es como si fuese una especie de bálsamo así, bastante hidratante. No sé si podéis ver la diferencia, por ejemplo, entre este dedo que es en el que me lo he echado. Se ve como muy hidratante, es hidratante. Yo lo he estado utilizando para los labios y para la ojera también porque sí que la tengo un poco reseca. Y la verdad es que no está nada mal, hidrata bastante. El día 19 nos viene aquí un formato venta de la crema Ultra Hydrating de Origins, de la gama Ginseng. Es una crema ultra hidratante y la verdad es que esta sí que creo que no la voy a utilizar porque es que yo no necesito hidratación extra en mi piel. Simplemente con una crema ligerita me va bien. Así que se la daré probablemente a mi madre que ella sí que tiene la piel muy muy seca. Y la verdad es que le va a venir bastante bien. Ya solo nos quedan 6, vamos por el día 20, son 25. El día 20 viene el spray facial de Mario Badecu de aloe vera, ¿vale? Este es el único producto que yo os he dicho que sí podría venirle bien una piel grasa. Porque no es que sea una crema sino que es un spray y al ser un spray pues no te va a hidratar la piel en exceso. Esto simplemente es como para la piel deshidratada que aunque tengas la piel grasa puedes que la tengas deshidratada. Porque si no la hidratas con crema por mucho que la tengas grasa pues hay que hidratarla aunque sea lo justo y necesario. El día 21 lo que nos vienen son unos parches para los ojitos. Son unos parches de estos que se ponen aquí debajo de la ojera. Estos son con extractos de cannabis, pone aquí. La verdad es que nunca he utilizado parches de estos para debajo del ojo así que a ver qué tal me va cuando lo utilice. El día 22 tenemos por aquí otra cosita tamaño muestra que es una crema de la marca Sunday Really. Es una crema también anti envejecimiento así que esta pues probablemente se la daré a mi madre con la que os he dicho de origen. La verdad es que el tamaño de esta también es muy pequeño pero se ve una crema muy densa y con un poco te cunde bastante creo yo. Y es una crema bastante cara. Estoy viendo ahora mismo en ASOS que el tamaño venta cuesta 82 euros. O sea que este mini tarrito ¿cuánto puede costar? Ya solo nos quedan 3 días y este es el día 23. Y tenemos por aquí los polvos Bale de Hourglass ¿vale? Son unos polvos translúcidos para sellar. No he probado nunca nada de Hourglass. Es mi primera vez. O sea que no sé qué tal me irá. La verdad es que los polvos se ven bastante lujosos. El día 24 que ha sido lo que he abierto hoy es otra máscara de pestañas pero esta es en tamaño venta. Es la Fetish Eyes de Paz Magrath. El packaging es bastante simple pero elegante. Viene ahí el nombre de la marca y el nombre de la máscara. Y es una máscara de pestañas pues el packaging es negro. Y el cepillo la verdad es que también se ve bastante voluminoso. Al igual que los otros dos se ven máscaras de pestañas que van a aportar bastante volumen. No la he probado esta todavía y la verdad es que tengo muchas ganas de probarla. Y por último en el día 25 que lo tendría que estar abriendo mañana. Pero bueno aquí está. La verdad es que no tengo ninguna paleta solo centrada en los tonos rojos. No son tonos que yo suelo utilizar mucho pero sí que no me disgustan. La paleta es muy muy bonita. Viene con espejo cosa que pensaba que no iba a venir con espejo. Muy 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 bonita. Como podéis ver pues son tonos rojizos pero tampoco son tonos muy llamativos. Oye se pueden utilizar bastante bien por ejemplo este y este. Son tonos pues como de transición. Este sí que es un color así más intenso. Al igual que este pero por ejemplo este se ve precioso. La verdad es que se ve en tonos bastante bonitos. No son las primeras paletas que pruebo de Huda. Ya he probado varias. Muy bonita. Esta me ha encantado la más oscura. Porque es así como un marrón chocolate. Que cuando le da la luz se ve como unos destellos. No sé si se estará apreciando en cámara. Como entre azul y rosado y morado. Así es como está todo después de haber grabado el vídeo del calendario. El calendario ya está completamente vacío. Y ahora pues toca recoger. Y nada hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho el contenido del calendario de aviento de Sephora Collection. Nada más. Dadle a like al vídeo si os ha gustado. Y suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos. Nos vemos la semana que viene en un vídeo nuevo. Un besito.